Con luces y confeti arrancó la XXVI Feria Internacional de El Salvador. Más de 30 países han traído sus ofertas en tecnología, vehículos, alimentos y textiles, entre otras. La presidenta del Centro Internacional de Ferias y Convenciones dijo que la feria es una oportunidad de negocios. Es la plataforma que permitirá impulsar el desarrollo económico del país por medio de una amplia red de comercio nacional e internacional dirigida a los sectores industriales, comercial, gastronómico y tecnológico. Algunos funcionarios como Sigfrido Reyes auguran desde ya más movimiento comercial y por ende un crecimiento económico. En la última edición de la feria se cerraron acuerdos de negocios por alrededor de 60 millones de dólares, lo cual nos parece una cifra significativa, que estoy seguro que en esta oportunidad esa cifra será más que superada. Quienes están aprovechando esta oportunidad son los socios de la Cámara de Comercio que están ubicados en el pabellón del comercio. Son más de 50 empresas las que están participando. Es el primer año en el que se hace este evento y la idea es irlo multiplicando. Los comerciantes tienen grandes expectativas en esta feria internacional. Realmente que se conozca nuestro producto. La mayoría de nosotros yo creo que es que se conozca nuestro producto, que vean la calidad de nuestro producto para que así ellos sigan comprando. En esta feria encuentra todo tipo de productos. Esta feria internacional finalizará el próximo 18 de noviembre y usted está invitado para venir y conocer las ofertas de las empresas tanto nacionales como internacionales. William Aguilar, Telenoticia 21.